hola qué tal hoy vamos a continuar con ejercicios de edición de mesh de geometrías en este caso pues nos vamos a familiarizar un poco más con las herramientas de edición en este caso estoy hablando de vertex edge y face en este caso pues sería un polígono bueno recuerden que con la tecla tab para eso voy a encender aquí este dado que me permite mostrarles en pantalla que estoy presionando ahí lo ven tab para poder entrar al modo edición o tab para salirme y estar en el modo objeto bien el objetivo de hoy es recordar que nosotros podemos modelar cualquier elemento y hoy vamos a modelar algo muy muy básico pero nos va a ayudar a ejercitar y entender algunas otras cosas entonces para eso pues nos vamos a dividir la pantalla en este caso voy a ir a la parte superior aquí donde tengo el puntero en este momento voy a hacer clic sostenido y lo voy a dividir en dos con uno de los dos me debo quedar entonces lo que va a hacer es presionar la tecla n para ocultar me voy a quedar con este y en este otro voy a tratar de cargar una imagen la imagen que quiero que trabajemos o el ejercicio que quiero que elaboremos es simplemente esto para darle una mirada al tema de los materiales en este caso pues sólo como asignarlos y cambiar algunos colores y poder reforzar el tema de multiplicar a varios objetos cuando vayamos a hacer la versión de varios objetos y el trabajo de edición voy entonces a incorporar dentro de blender esa imagen como referencia en esta ocasión no la voy a arrastrar en aquí en el lienzo de trabajo en el 3 en el viewport 3d sino que la voy a cargar dentro de la interfaz en este momento voy a entrar aquí donde dice en esta partecita donde está este icono recuerden que cualquiera de estos elementos que tenemos acá son ventanas de trabajo que trae blender y ustedes las pueden transformar en el orden que ustedes quieran es decir si yo no quiero tener el election collection o el outliner acá pues lo podría tranquilamente poner en este lado outliner miren ahí la lista de objetos en este costado si en este caso quiero tener la referencia en este punto podría decirle que en donde está el outliner se ponga un editor de imagen y quedaría un cuadrito en este punto entonces ya ustedes aquí donde está la carpetita si no lo alcanzan a ver pueden hacer clic aquí cuando se ponen flechita y estirarlo miren ahí está open y tranquilamente pues podríamos buscar pues una imagen en este caso el cubo de rubik ustedes pues lo pueden descargar tranquilamente miren yo como lo busqué cubo de rubik alfa pues lo quería tener transparente pero eso es irrelevante en este caso voy a entrar aquí donde dice tomes pista miniatura y le voy a decir rubik cube lo dar open y miren que en este momento pues ya tendría la posibilidad de ver mi referencia en esta esquina eso es independiente lo que ustedes quieran el orden por ejemplo yo podría decir no está bien estaba en la parte de abajo no quiero tener este elemento sino que quiero tener por ejemplo esta ventana esta ventana miren el lico son como unos switches el icono properties entonces yo podría decir aquí abajo quiero a properties luego aquí properties y ya quedarían un poquito extraños tal vez como funcionan otros programas en cualquier momento pues podríamos volver a resetear el software y él vuelve a su estado natural pero si quieren recuperar pues es muy sencillo esto es la ventaja de que tiene blender aquí va la outliner aquí va la la línea de tiempo timeline cierto y aquí yo quería poner el image editor sin embargo la imagen ya no está pero para eso se almacenan unos temporales y entramos aquí en este desplegable que tiene como una representación de una imagen ahí está nuestro cubo y ya lo tendríamos bueno en este caso pues no me voy a preocupar por el tema de la escala bien bien sabemos que el tema de la escala hasta acá podemos decirle incluso que trabajemos en centímetros en lo que queramos pero no nos vamos a preocupar por eso en esta ocasión de todas maneras todos los elementos son reescalables y ustedes pueden tranquilamente ajustar la escena posteriormente no es lo ideal pero lo podríamos hacer aquí voy a decirle que no memorice tantas cosas que voy haciendo en el teclado porque se nos va a llenar mucho la pantalla entonces voy a decir aquí que tenga sólo 3 máximo listo que no se crezca mucho esto es un addon que encontré en internet es gratuito se llama screen caskey entonces lo que vamos a hacer es ocultar esta ventana muy bien vamos a ir con este cubo de todas maneras si quiero controlar el tamaño pues vuelvo y lo construyo para poder tener sus ventajas entonces en este caso va a entrar en mesh va a decir cube y ahí tengo el cubo si quiero ajustarlo aquí abajo aparecen las opciones donde tranquilamente le puedo decir qué tamaño quiero vamos a estirar un poco esto qué tamaño quiero voy a decir que me dé la posibilidad vamos a ver si ese menú sale aquí también no no sale que me lo deje hacer bien grande de 200 200 metros no estamos en metros vamos a decirle 2 metros es muy grandecito pero dejémoslo ahí bien creo que el screen caskey en este caso pues está estorbando miremos a ver si está la opción de moverlo si aquí se aline al left vamos a decirle al right para que no nos interfiera con esto bien lo que debemos entender es que este elemento cuando se va a animar es decir cuando queremos que esto gire toda esta plantilla de objetos o esta cara de objetos gire pues tendríamos que tener todas las piezas por separado una de las cosas que nosotros podríamos tener para poder verificar eso es como entender cómo es al interior sin embargo como nosotros estamos trabajando digamos como una imagen podríamos tenerlo siempre como en bloque entonces lo que vamos a hacer es tratar de simplemente modelarlo como si fuera estar fijo ya más adelante pues en otros ejercicios entenderíamos mejor cómo se podría animar pero por el momento vamos a crear sólo un cubo y que en el cubo lo podamos dividir en varias partes y que esas partes pues se les pueda asignar diferentes colores entonces en este caso pues lo que voy a hacer es al cubo le puedo agregar subdivisiones recuerden que control barra espaciadora nos va a dar control barra espaciadora maximizar la ventana y de esta manera ustedes ya van a poder tener un poco más de tranquilidad al trabajar que es lo que quiero dividir cada cara en este caso va a presionar chipseta para verlo en modo alambre equivale exactamente a lo voy a presionar aquí modo sólido, modo alambre o presionar la tecla Z y decirle modo sólido o modo alambre muchas veces voy a tratar de poner en modo alambre para entender mejor las cosas recordemos que como este objeto le dije que tuviera un tamaño de 2 metros y el centro de ese objeto está aquí en toda la mitad significa que tiene un metro al inframundo es decir por debajo y otro metro a la parte superior entonces si vamos aquí donde dice item le podemos decir que se eleve un metro del piso y nos va a quedar a ras del piso entonces es como entender que lo que mide el blender aquí en transformación es donde está ubicado el punto de origen de cada objeto recordemos que aquí en object hay opciones para controlar la posición del punto de origen sin embargo podemos presionar también control punto para que con las herramientas tradicionales en este caso no voy a presionar G sino que va a activar aquí el icono podemos mover el punto de origen y ubicarlo en cualquier lugar sin embargo yo no quiero hacer eso lo voy a dejar y otra vez control punto y salgo del modo edición de punto de origen el punto de origen también lo podemos ajustar para que se ubique donde están nuestros elementos en nuestro cursor recuerden que el cursor es este icono que en pantalla lo vemos acá se puede mover haciendo clic derecho perdón, chip y clic derecho pero a nosotros no nos interesa que nuestro punto de origen del cubo se mueva allá donde está este elemento como lo podríamos hacer vamos a moverlo en este caso lo voy a decir aquí origen set origen mover donde está el cursor entonces eso significa que nuestro cubo cuando se utilice la herramienta rotar efectivamente va a girar sobre ese punto en este caso voy a tratar de restablecerlo para eso puedo utilizar un comando por teclado que es shift s y son todos los controles rápidos que tiene el cursor para moverse en el espacio incluso los objetos entonces en este caso le voy a decir que el cursor vuelva al origen del mundo y miren que allá se va ese tiro al blanco esa diana y una vez una vez después de haber hecho eso también puedo venir aquí donde dice set origen y decirle que el origen esté donde está el cursor entonces ya realmente las coordenadas no es que va a decir Z1 miren que si le ponemos un metro ya en Z se va a elevar del piso un metro ¿por qué pasaba esto? porque anteriormente nuestro elemento nuestro origen estaba en toda la mitad y sabemos que la caja tiene un metro hacia arriba y un metro hacia abajo es decir tiene un total de dos metros pero como el origen estaba en el centro se dividía de esa forma ahora que el origen está en la base podemos definir que nuestro peto se está midiendo a partir de esta posición y su rotación pues ya se generaría en este punto bueno esto no es necesario para modelar nuestro cubo de rubik en realidad nuestro cubo de rubik si lo fuéramos a animar pues si tendríamos que tener muy claro que deberían ser piezas independientes cada cubito de esto pero en este caso voy a entrar en el modo edición recuerden con la tecla tab podemos hacer eso rápidamente voy a presionar control R y voy a poner el puntero sobre cualquiera de estas esquinas para que me aparezca esa representación de color amarillo ojo esa representación de color amarillo no significa que ya hay un corte es donde se va a generar ese posible corte estamos usando control R para reemplazar esta herramienta que hay aquí que se llama loop cut pero en este caso me parece mucho más cómodo hacerla desde los atajos una vez tenga yo el puntero ahí no voy a hacer clic voy a mover la rueda en mi scroll y miren que se va a partir en dos cuando ya tengo dos hago clic mucho cuidado de no volver a hacer clic miren que cuando uno hace clic ya él le permite a uno moverse en el espacio si recargarlo a la derecha o a la izquierda o si no queremos recargarlo hacia un costado que es nuestro caso pues lo anulamos anulamos este desplazamiento presionando clic derecho clic derecho significa que los va a consolidar pero los va a dejar en cero básicamente lo va a dejar sin llevarlo a un punto A o a un punto B sin embargo miren las coordenadas de aquí abajo podemos decirle tal vez a algunos les puede aparecer así le dan a la flecha y si quieren que esté en cero pues lo rectifican bien voy a repetir ese mismo paso en este otro sentido control R cierto muevo mi scroll hago clic digamos que lo deslizo pero no quiero eso clic derecho y se anula la forma tradicional de hacer este tipo de cortes miren que son dos cortes a cero es utilizar la herramienta de loop cut el problema de loop cut es que si me pone la representación pero si yo hago clic solamente insertaría una voy a hacer control Z ahí está lo que voy a hacer antes de crearlo es ponerle dos cuando dirijo el puntero allá me sigue marcando una pero la orden son dos entonces veamos a ver que sucede clic y se producen dos entonces lo importante es que el mismo menú sigue apareciendo acá pero lo podemos controlar de este modo me interesa más que nos acostumbremos al control R y nosotros podamos hacer este cambio esto en realidad es lo que hay que hacer lo repito en realidad tenemos un cubo voy a presionar control R voy a dirigirme a esta esquina y hago clic bien, ahí está para que quede en el centro clic derecho otra vez control R muevo la rueda clic clic derecho para que quede en el centro control R muevo clic clic derecho para que quede en el centro y ya tendríamos dividido esto tal cual como lo presenta el cubo de Rubik para continuar con esto pues ustedes ya detendrán el video si lo necesitan para continuar con esto lo único que vamos a hacer es generar como una especie de plataformas como si realmente aquí se hubiese hecho como una especie de extrusión hacia el centro porque miren que si no no tendríamos espacios en negro entre cada color y cada color como una especie de ranuras es lo que quiero que formemos en ese sentido nosotros tendríamos que cambiar de su objeto recuerden 1 para Vertex 2 para Edge 3 para Caras entonces una vez estando en Caras con el botón 3 o la tecla 3 o haciéndole clic aquí a este icono pues podemos seleccionar todas las caras que conforman este cubo tan simple como presionar A recordemos que también hay otro método tocar una y Control L es una forma rápida de seleccionar todo lo que le pertenece a esta misma pieza y una vez seleccionado todo pues el objetivo es crear las ranuras para eso vamos a utilizar una opción que hemos utilizado en otras ocasiones que es Inset Inset Face el asunto con Inset Face es que si presionamos la tecla I que es su comando por teclado pues va a ser un Inset básicamente de toda la figura realmente aquí no lo está haciendo hacia el centro debería hacerlo hacia el centro pero no lo está haciendo en este caso lo ideal siempre hacer Control Z para verificar que todo todo se haya restablecido entonces lo que voy a hacer es presionar dos veces I y miren que en este caso lo que estoy generando es una pequeña digamos subdivisión individual es decir es un Inset individual cada una de las caras por su lado está generando una proyección sobre la misma cara hacia el interior como una especie de Outline es muy importante esto es muy importante saber esto porque de lo contrario pues nosotros no podríamos hacer esto tan fácilmente voy a hacerle Control Z nuevamente voy a seleccionar únicamente las caras de este costado y les voy a hacer una representación de lo que hace solamente presionar I tradicionalmente es esto escoge todo el conjunto de caras y hace las esquinas o el inserto en este caso en conjunto pero si nosotros presionamos dos veces I el inserto se hace individual eso eso en teoría en teoría o bueno en la práctica en este caso teniendo activado todo el icono en este caso yo lo podría aplicar con la palanca que siempre nos arrojan estos iconos pero miren que no tiene resultado ¿por qué? porque en conjunto no lo puede hacer no saben que dirección coger tal vez si tengo solamente unos cuantos si lo puedo lograr miren ahí el insert pero si lo quiero hacer individual a todas las caras seleccionadas aquí debo decirle ojo esto solamente cuando lo hacemos a través de el icono miren individual lo activo y ya puedo mover la palanquita lo que les estoy enseñando yo en este momento que podemos hacer lo que hace esta herramienta con su respectivo menú desde el comando por teclado aquí voy a seleccionar todo con la teclada voy a presionar y y como ya estaba activado la última vez pues ya lo hace individual si no se los hace deben presionar dos veces y y ya cada uno de nosotros va a determinar a ojo recuerden que estamos trabajando sin medidas el tema de la distancia cuánto requieren ustedes para la ranura bien esto es básicamente lo que deberíamos generar listo entonces vamos a mirar a ver cómo cómo podemos proceder en este momento para poder continuar con el con el ejercicio ya ustedes determinarán si lo pausan el video o si simplemente continuamos bueno para continuar con 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 el trabajo de 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 ajuste de esta figura pues lo que vamos a hacer es empezar a mover eh o a generar una especie de plataforma yo deshago la operación y para eso vamos a utilizar extrude miren que el extrude tiene la posibilidad de aplicarse con la tecla E y cuando uno lo hace todas las caras van en una misma dirección nos interesaría clic derecho control z control z de nuevo tal vez no tantos pero soy un poco desconfiado con el tema de las dobles caras que es un error muy habitual en blender entonces lo ideal es que nosotros podamos generar un extrude individual en este caso pues doble E no nos va no nos va a dar como el resultado pero si desplegamos aquí donde dice extrude hay una forma de hacer lo mismo que hicimos con el inset en el extrude que cada extrude se aplique solito sobre cada cara miren ahí cada extrude sobre cada cara entonces como lo hacemos clic sostenido sobre la herramienta nos movemos a extrude individual y luego desde la palanquita lo generamos yo estoy generando dos que ya había hecho uno pues control z y aquí más bien hago solo uno la idea es tratar de generar una plataforma como les había dicho muy tenue tal vez aquí ni se nota casi entonces lo ideal es que tengamos esta figura miren que ya tendríamos en teoría la estructura de nuestro cubo de rubik tal vez algunos dirán no pero es que se me fue la mano en espacio si tiene toda la razón pero esto no es ningún impedimento ya que los procesos que hemos llevado a cabo para formar esto son supremamente sencillos aquí tengo el cubo ya con las subdivisiones presiono y en esta ocasión lo voy a hacer mucho más pequeño el espacio entre uno luego voy a extrude en este caso me voy a individual pero ustedes también pueden activar el extrude si presionan shift barra espaciadora miren que aquí está extrude individual y de esta manera pues nosotros podríamos generarlo desde pantalla ya ustedes determinarán cuál es el camino más apropiado para sus flujos de trabajo para que ustedes puedan acabo de presionar n para ocultar este menú para que ustedes puedan lograr esta figura una vez logrado esto pues básicamente nos compite digamos como asignarle los colores yo la teoría básicamente de los colores de un cubo de rubik no la tengo muy clara pero podríamos consultarlo aquí estamos viendo un ejemplo aquí azul aquí naranja aquí rojo pues vamos a ver si de pronto internet nos dice orden colors más o menos acá vamos a entender mejor entonces si este es amarillo básicamente la cara opuesta sería esta perdón si este es amarillo la cara opuesta sería blanca si este es rojo la cara opuesta sería naranja y si este es verde creo que la cara opuesta sería este azul pues así es como lo entiendo yo en este caso y hay varios ejemplos acá todos como que tienen ese mismo esquema bueno vámonos con eso entonces para eso pues simplemente vamos a elegir estos primeros tres colores que vemos en en pantalla es decir puede ser blanco ya sabemos que atrás está el amarillo de hecho mírenlo acá aquí está rojo el opuesto sería el naranja y así nos vamos yendo vamos a mirar a ver como nos va y este azul el opuesto ahí está creo que con este nos podemos ir fácilmente entonces para asignarle varios materiales a una figura pues básicamente vamos a entrar acá incluso aprovechando que tenemos esto seleccionado pueden presionar si alguien ya lo perdió pues no importa simplemente al final podría seleccionarlo de otra manera pero lo que yo voy a hacer es aprovechar que tengo seleccionado este todos estos polígonos yo voy a presionar control y control y es invertir selección y qué color lleva esto pues según vemos aquí es de color negro entonces me voy a dirigir por primera vez pues aquí en estos videos a la ventana o a las propiedades de material esto pues es una ventana que comprende digamos todo todo un workspace que básicamente este sería el entorno para materiales pero yo lo voy a hacer desde la ventana de modeling o de la ventana de layout y una vez allí pues básicamente le voy a decir al cubo que me habilite un canal para un material entonces ahí habilita como una especie de capa digámoslo así pero esa capa no tiene ninguna tecnología asignada por lo tanto entonces le voy a decir que me cree una nueva tecnología y inmediatamente dentro de esa capa mete un material ¿ves? pongámosle nombre entonces este va a ser negro bien enter entonces tenemos negro para no entrar en detalle de todas las propiedades que nos da este material que realmente es una tecnología que se llama BSDF que tiene muchos canales ya previamente fabricados que por el momento no vamos a utilizar la única que quiero que utilicemos es la que se llama base color y le vamos a poner aquí un colorcito negro cuando ustedes hayan hecho eso pues simplemente ya todo el objeto tiene un canal con un material negro pero lo que no sabe el editor de materiales de todo el objeto quien lleva ese material negro pues vamos a decirle aquí a sign cuando lo asignan se debe ver en pantalla si no se ve es porque estamos en modo sólido hay que pasar al modo de materiales entonces miren que todo el objeto adquiere el color negro sin embargo como es la única pieza el único canal que tiene nuestro material pues estos de color negro se van a ir cambiando gradualmente para nosotros poderle decir que tienen otros colores y como habíamos quedado pues entonces la idea es poner una cara digamos podríamos empezar con esta cara azul perdón blanca y la opuesta básicamente va a ser la amarilla entonces vámonos con la de color blanco entonces yo voy a ir aquí al blender voy a seleccionar esta cara o las nueve caras que conforman todo este lado mucho cuidado no no cometer ningún daño recuerden que para sumar selección con shift y una vez tengamos las nueve caritas creamos un nuevo canal creamos un nuevo material le ponemos nombre en este caso es blanco enter y lo asignamos ahí tendríamos nuestros primeros colores luego regresamos acá sabemos que si en un lado está el blanco en el otro lado está el azul entonces vámonos al lado opuesto de este que sería este lado tocamos estos de aquí cierto creamos un nuevo canal creamos un nuevo material le ponemos nombre enter después de poner el nombre y aquí asignamos el color azul aquí a todo el centro y así quieren manejar tonos RGB pues lo pueden hacer 0 para verde 1 para azul y 0 para rojo el alfa pues siempre dejámoslo así entonces ahí tendríamos un azul rey lo asignamos y ahí estaría no se confunden que cuando está seleccionado se ve como como violeta como morado cierto es una combinación del naranja de la selección con el azul entonces bien ya tenemos los dos lados opuestos bien en la parte superior tenemos el naranja en la parte inferior tenemos el rojo entonces vámonos con eso parte superior vamos a poner naranja que de hecho es el de la selección le damos un nuevo canal le damos un nuevo material le ponemos el nombre naranjado enter y le ponemos aquí el color ya es por estos lados en RGB realmente no sé porque los colores primarios de la luz son el RGB verde rojo y azul creería yo que es una combinación entre el rojo y el amarillo aquí se ve perfectamente entonces hay que encontrar el punto medio asignar ahí tendríamos ese finalmente vámonos a la parte de abajo un, dos, tres cuatro, cinco, seis y nueve un nuevo canal un nuevo material rojo enter ponemos el rojo puro que sería uno en R cero en G cero en B y le vamos a asignar ahí estaría finalmente nos faltan dos dos que sería el verde entonces aquí vamos a poner el verde creería yo vamos a ver verde si verde que estar eso es verde y el opuesto sería el amarillo entonces vamos a darle aquí verde creamos uno nuevo verde enter ponemos el color este es muy fácil cero cero uno y assign a esta y finalmente pues podríamos ponerle a este el color de amarillo creamos un canal creamos un material asignamos nombre ponemos color envase color y nos vamos aquí a amarillo y lo asignamos bien en teoría esto es nuestro cubo de rubik ordenado que modificadores podríamos sumarles pues podríamos intentar aplicar para que estas esquinas no se vean tan afiladas aquí en la opción de modificadores un modificador que se llama bivel de todas maneras hay que tener mucho cuidado para que no haya no se traslapen las mallas en este caso voy a tratar voy a eliminar esta ventana joint areas haciendo clic derecho joint areas dirigiéndolo hacia ese lado y aquí en el bivel le voy a disminuir los valores como estoy en metros lo he dedicado de trabajar en una escala tan alta voy a poner 0.1 de hecho es mucho más que 0.1 vamos a ponerle otro 0 ahí está miren si queremos podemos poner un poquito más de segmentos esto esto si no fuera para un prox de un videojuego cierto lo contrario pues esto sería una exageración de segmentos yo prefiero dejarle 2 y le voy a poner aquí un poquito más de tamaño 5 y miren como como se ve el cubo con esos bordes suavizados lo voy a apagar para que lo veamos en pantalla sin él con él cierto los brillos golpean mejor en esas esquinas bueno finalmente pues este cubo pues estaría terminado lo voy a mover a un costado y al tenerlo aquí a este costado voy a crear un nuevo cubo digamos que en esta ocasión pues voy a decirle a esto que tenga una un tamaño mucho más pequeño vamos a ponerle aquí 0.5 podría ser 0.5 digamos que esto es un solo cubito nosotros podríamos preparar un solo cubito para que no haya ningún inconveniente a la hora de duplicar esta figura la voy a dejar en el centro para no enredarme a este cubito le podría ser el mismo acabado ponerle los materiales ponerle el bevel de hecho pues le voy a poner aquí el bevel le voy a decir que sea un poco más pequeño el bevel le voy a poner más segmentos al bevel y ahí tendría un solo cubito bien cuando tengo este cubo yo puedo optar por replicar de a hileras digamos primero va a ser estas tres luego va a ser estas tres y luego va a ser estas tres para eso utilizo un modificador que se llama array ¿ven ahí? yo le voy a decir voy a guardar el bevel ahí están va a decir que sean tres le voy a decir que en factor que es la distancia realmente ahí tiene una unidad podríamos ponerle sí está bien una unidad vamos a ponerle un poquito que se sienta como unos espacios entre ellos ahí están bueno podríamos agregar otro factor otro perdón otro array con otro factor array ya en este caso voy a dejar el factor x en cero y le voy a decir que me ponga un factor y y las mismas tres copias entonces vamos a poner la misma distancia punto uno ahí está ahí está y finalmente pues vamos a agregar otro array en este caso sería pues este fue el de x este es el de y y sería el siguiente sería el de z lo voy a ponerle aquí z y el factor pues es en z pero en x pongo aquí vamos a ponerle punto uno y son tres copias esta sería otra manera de crear el cubo de rubik la ventaja es que esto pues solo tendríamos que mover el objeto el objeto original y de esta manera pues ya tendríamos otro enfoque ya para colapsar esto para que realmente a la hora de entrar en modo edición podamos modificar independiente cada uno tendríamos que decirle aquí donde dice por ejemplo apply aplicamos bivel aplicamos bivel 1 array 1 array 2 array 3 y cuando ya entre en el modo edición pues aquí tenemos uno para vertex dos para edge y el otro para foliego esta sería la otra forma de crear el cubito listo entonces pues 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 no siendo más pues continuamos en el próximo ejercicio que vamos a reforzar un poco el trabajo de las curvas hoy estuvimos con el tema de las mallas recuerden aquí mesh próximo ejercicio más curvas de las